Sufro al pensar Que el destino logró separarlo Guardo tan bellos recuerdos Que no olvidaré Sueños que juntos portaron Tu alma y la mía Y en las horas de dicha infinita Que añoro en mi canto y no ando a volver Hoy que en mi vida tan solo Quedan tus recuerdos Siento en mis labios tus besos Dulce y vaporú Tu cabellera sedosa Ataricia mi sueño Y me estrella en tus brazos amante Al orgullo suave del cucurucú Mi corazón en tinieblas te busca con ansia Rezo tu nombre pidiendo que vuelvas a mi Porque sin ti ya ni el sol ilumina mis días Y al llegar la hora me encuentra Y orando mis noches sin ti Música Mi corazón en tinieblas te busca con ansia con ansia rezo tu nombre pidiendo que vuelvas a mi porque sin ti ya ni el sol ilumina mis días y al llegar la aurora me encuentra llorando mis noches sin ti